Mantén tu cubo para desperdicios limpio y seco con las bolsas compostables Perfect Fit de Brabantia. Son 100% biodegradables y están diseñadas específicamente para todos los residuos orgánicos. Se pueden tirar las bolsas en el montón de composta, ya que están hechas de material compostable certificado. Las bolsas están hechas a medida para Brabantia y por lo tanto son invisibles cuando la tapa está cerrada. Las bolsas compostables Perfect Fit están disponibles en diferentes tamaños. Encontrarás fácilmente la bolsa correcta para tu cubo para desperdicios gracias al sistema inteligente de código de colores. Comprueba el código de color en el interior del cubo de Brabantia y sabrás inmediatamente qué bolsas Perfect Fit de Brabantia necesitas. Siempre tendrás el tamaño adecuado. Las bolsas tienen que sustituirse después de un máximo de 10 días y no son apropiadas para usar con desperdicios calientes como bolsitas de té. Si estás buscando una manera más ecológica para gestionar tus desperdicios, las bolsas compostables Perfect Fit de Brabantia son una gran manera de empezar.